Amigos, vean este lago con esta luna. Esto es maravilloso. Lo que nos regala la naturaleza. Está un poquito nublado, de repente se pone mejor, de repente sale más fuerte. Pero, traten de imaginar esta puesta de sol y la luna levantando. Va a levantar aún más. Intentamos pescar, pero es imposible. No pudimos. Hace frío. Y bueno, por allá está la Motorhome. No sé si la van a ver, porque está muy lejos. La acerco. Se ve. Se ve. Está muy buena. Pero vean el atardecer este. Vean. Vean eso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es un lugar soñado. El lago Rucachoroy de Neuquén. Ahí se ocultó la luna y se puso muy nublado. Bueno, les mando un gran saludo. Y como siempre, saben que los estimo mucho a todos. Los quiero a la familia, a los compañeros, a mis amigos. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.